Soy bandolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo sufriendo y gozando Y nunca me he engreído con una mujer No tengo amores, creencias ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy mi consejo Que sigan mi ejemplo, serán muy felices Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Ay mamacita, bandido, bandolero, callejero, por diosero Pero de amor mamacita Ya me despido y adiós no les digo Porque yo pienso volver por aquí Y no se olviden que soy bandolero Que traigo dinero, que vivo feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí ¡Oh, yeah!